hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo gente miren qué belleza gente lo que estamos ordenando aquí como que boda verdad pero no es boda así que miren estos son los adornitos que van a estar en las mesitas si se preguntarán esto qué es de qué se tratan pues fíjense que hoy se nos gradúa este el señor yuri hoy en la graduación de él bueno yo no sabía mucho de esto tanto que lo han hecho así de la nada porque hubiéramos grabado todo el proceso y todo pues aquí va a estar nada más la escena que ellos van a hacer pues por ahí todavía andan ordenando miren qué bonito cómo está quedado aquí no pudiera grabar allá la escuela toda la ceremonia ni nada pero en que sea un un pedacito vamos a grabar miren ahí viene yuri en el catrín andorita anda con todo viene yuri viene yuri con todo aquí van a estar los invitados que él ha hecho allí en ocho anda con todos los poderes vean ya no es yuri ya no es yuri cumplió el sueño de graduarse allí gracias a dios gracias al apoyo de la mamá y el papá y de todo verdad sí porque la verdad hacer las fiestas esto cuesta se gasta para hacer las fiestas este yuri va a ser una una cena allí con la familia y no sé a quién más invitado pero hay más adelante les vamos a ir mostrando cuando ya estemos todos comiendo para que vayan viendo cómo va el yuri de bien elegante que esto sigue gente la fiesta vaya gente miren hasta buscando la comida ando yo porque ahí va el cocinero bryan él es el cocinero ahora y una yuri también veje ahí viene todo gente vamos a ver la comidita que se prepararon estos muchachos vamos a ver vamos a ver uy mamá no me cierran la puerta pero yo voy para adentro no hombre viejito usted me cierra miren miren este es el más chiquitín ve hi my friend para licor vaya gente miren este arrocito que se echaron ven casi no mira rico miren ese es el arrocito y aquí está lo que es el pollito miren qué rico miren está el pollito guisado con arrocito miren esta señora se acuerdan que comida la cuca se miraba allí miren como andaba como cambia cuando se bañó uno a acabar correcto vaya presente así que vamos a ir viendo más allá a ver qué es lo que vemos vaya señores miren conozcan allá a los primos cuando se bañan y garrita son cosas serias talabriana gente vaya a la mapeinadito también esta vez caballos talabriana es apeinado miren este enseñamos a teletuby a teletuby como estamos teletuby y ahí viene también la empresa con con todo con todo para mientras seguimos aquí moviendo todos siguen los moviendo todo el evento y que le vamos a grabar hasta el último pedacito antes así que es tan pendiente vaya gente miren ahorita va a empezar a servir la comidita aquí para los niños para que coman para que empiecen a comer los niñitos pero pruebe la comida a ver cómo está está buena está rica mi amor y usted está rica también para que vean para que pueden cocinar aquí esta señora más y van a seguir repartiendo ahí está la la cara la niña briana la erika y ya está no sé cómo se llama la andrea siéntese bien ustedes van a los pies de ahí aguantó una nalgada vaya diga good bye ¿tienes hambre? garrita vieja y novio ahí va la teletuby la oriana es bien lista miren ella aquí estaba pero como a los niños ya les dieron dice que ella mejor aquí se verá quedado no me puedo reír porque no aguanta el pecho estás triste mi amor estás triste va el desequiel ahorita no está por aquí porque por allá aterrizó vendió por andar corriendo y usted qué pasó qué pasó qué siente ah usted el teléfono quiere de paz el teléfono quiere ella quiere ser la camarógrafo va que anda detrás de mi asistente ella miren que anda detrás de mí con todos los poderes ay aquí le trajeron ya las otras niñas la valeria se quedó esperando dice vaya papá esta si va a comer la mera mera gente esta les va a decir si está buena o qué es la comida está buena está buena y vota bueno está buena abriano está rico de las probadas y que si vos hijos para generar a charles no no está bueno me mandaba dando vueltas por todos lados miren la cara está con todo también vaya gente así vamos a ir ya la valeria ya está comiendo todos vaya anda la erica ya puse a ayudarles también a repartirme a repartir la gaseosita ahí está la ñacarán la cara con todo la cara está más distraída viendo allá por el otro lado todos los niñitos están comiendo ahorita gente porque yuri a ver dónde anda ahorita anda los invitados le tocó ir a dejar la comida a la casa porque no podían venir ahí le fue a dejar el regalo por allá yuri el regalo la comida perdón el regalo ya lo habían mandado ahí sigue la erica la cristina miren la comidita la comida se mira buena gente agarra ese karen no tienes hambre comételo no ya agarró ella aquí faltó yo triste nada más si el chino y en que falta para ver qué será ya venir yuri así cuando venga yuri voy a estar comiendo yo también vaya aquí vino yuri ante aquí allí sentarte para que comas con brian aquí me voy a sentar yo también a comer con los cheros con los cheros con la baby aquí brian o'connor si ya donde andaba ah dejando una plata conmigo donde quien de la madre novia ah andaban dejando la comida estos bichos allí vaya aquí viendo ese kiel ya ve ya le pasó la chillona porque el aterrizaje que tuvo hace unos minutos allí en emergencia ya va a comer comer pues ese kiel probar la comida a ver cómo está debemos ver pues pobrecita cayó el niño con mirar esa ruida conmigo yo que lo voy a dar vayas vaya aquí le están sirviendo a brian con todo ya ven a ver qué alivianado está brian ahorita de echársela en la cena y todos están comiendo miren gente los niños ahí siguen comiendo también miren la abriana está feliz miren cómo le ha ya está con toda la visita no 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 bien garrito vio acá y no come ella tráeme el medio erika también aquí voy a comer vaya gente miren está la comidita que hicieron aquí para la grabación miren qué rica mira pollito guisado arrocito ensaladita y tortillitas y una buena botapelo gente que ahí está la erika comiendo con todo también atorada está brian el yuri todavía anda allá dando vueltas todavía si está rica para que no vaya a cenar no vaya a cenar ya va a cenar ya va a cenar ya va aquí vamos a estar un ratito que coma yuri que disfrute la comida felicidad yuri por todo el esfuerzo que cuesta que cuesta estudiar porque el estudio es algo importante para muchos pues algunos no podemos ir a la universidad pues por cosas económicas pero tan siquiera el bachillerato es bien importante para uno tenerlo porque no 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 sea es algo que le sirve a futuro para ya tiene uno tan siquiera para para poder firmar o algo ya puede aprender bien las cosas ya nadie lo engaña con un bachillerato y pues de mi parte un consejo que todos pues le pongan mente al estudio y que primero dios felicidades a todos también los que están grabando estas mismas fechas y pues a los que todavía les falta pues ponganle mente y échenle ganas hacia adelante todos así que nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima bendiciones adiós y